Ay, pajarillo que haya Tarde volaba de pueblo en pueblo Y en cada pueblo que iba Dejaba buenos recuerdos Disfrutó de mil amores Y montó caballos buenos El cuchillo sus cotizas Con su pelo egwama negro Siempre anduvieron con él Eran fieles compañeros Caballo rucio blanquito Y el saino negro primero Eran toda su confianza Y sus grandes silloneros Fueca por al de ganar Después de ser cabrestero Atalayando a distancia Donde se une tierra y cielo Nunca se le oyó decir Parejita yo no puedo Para servirle a la gente Era cabal y sincero Luchó contra la injusticia Sin sentir temor ni miel Cautivó sus ilusiones Hizo realidad sus sueños Cuando un amor lo flechó Y lo convirtió en su dueño A orillas de un morichal Armó un rancho bar en tierro Allí nacieron sus hijos Allí compartió con ellos El trabajo de sus años Logrado con tanto esmero Les enseñó las lecciones Para formarse un llanero Teniendo como estandarte Al llano como colegio Me enseñó a cantar joroco Y cómo escribir un verso Repleto de melodías Vivencias y sentimientos Por eso por donde voy Lo prego no a grito abierto Mi padre es el pajarillo Mi padre es el golpe recio Y lo que soy hoy en día Mi padre es el gran maestro Con aprecio capitán Amadeo Colmenares Escucha este joroco De su compadre Pedro Pablo Pérez Huerta Y para mi viejo querido Joaquín Eduardo Rico Un padre más que ejemplar Trapiela José Archila Y para mi viejo Pajarillo, pajarillo Hijo de villano inmenso Que tiene en el corazón La grandeza de su ancestro Recuerdo que con paciencia A su lado fui aprendiendo Ya que al paso de la crianza Jamás me le puso precio Me enseñó que la humildad El cariño y el respeto Nunca nos debe faltar Para ser hombre completo Que el dinero y la abundancia Tan solo es un complemento Que uno no debe afligirse Por causa de un mal momento Que lo que seca el verano Lo ablande en mayo el invierno Que la juventud es bonita Pero ninguno es eterno Que la mujer representa Lo bello del universo Con mi viejo yo aprendí La oración del Padre Nuestro Que me acompaña y me guía Y me forma un ser honesto Me enseñó cuando hay que hablar Y cuando guardar silencio Que el hombre bueno en el llano Lo demuestre con sus hechos Y que a mi vieja querida Se saluda con un beso Pajarillo, pajarillo Padre de los golpes recios Padre de mi inspiración Padre de crianza y genético Viviré dándole gracias Mientras lo permite el tiempo Cada vez que hablan de ustedes Me pongo alegre y contento Me acuerdo de su caballo De sus dichos y sus cuentos Y los que le conocieron Admiraron su intelecto Como a un hombre emprendedor Que a la sociedad dio ejemplo Y en la llanura infinita Llanero ciento por ciento